...de Facebook, familia Voz en Facebook. Muchísimas gracias a todos por suerte, Eva. Mira ahí, Lago. Mira ahí, con el tibio de acá. Mira ahí, seguimos con la cumbida. Escuchame, pero, bueno, mira. Tenemos que se apaguen las luces, entonces se debe hacer. Las luces apagadas, por favor. Las dos manos arriba. El chico levanta una sola mano. Los cumbidos levantan con las dos. Las dos manos arriba. Encedidores y lugares arriba. Que se mueran todas. Y ahora, seguimos con esto, suelta. ¿Vale? ¿Seguimos o no seguimos? ¡Solta! Todos los que sufrieron por un amor, que levanten las manitos bien arriba. ¡No cantan conmigo! ¡Para, amigo, para! No te saca nadie, no te saca nadie. ¡Vamos a cantar! ¡No cantan conmigo, el fuerte y esto dice! ¡No cantan conmigo, canten conmigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No cantan conmigo, canten conmigo! ¡Para, amigo! ¡No cantan conmigo, canten conmigo! ¡No cantan conmigo! ¡91mente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!